Música Cumplir con la tradición como hacéis año tras año que empieza la Inquisición liberando al Rey de Gallos Música Comer mucho, peded más Jornicad lo que podáis Poneros el antifaz Ávido de fuerza estoy tras un año de prisión Como Rey, ordeno pues ¡Corriente a la Profección! Música 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 Música